Bueno, pues ya hemos vuelto a la segunda parte, como hemos anunciado, Pedro, y la pregunta es esa. ¿Tú crees que esto ha intentado modelar políticamente las fallas bajo tu punto de vista y siempre desde la experiencia como vicepresidente de Junta de Trafallera? Vicepresidente de la Inter. Vicepresidente de la Inter. Vicepresidente de la Inter. Vicepresidente de la Inter. Ellos lo dicen, tienen claramente, a mí me lo dice, tienen claramente un camino a seguir en su programa electoral, muy desarrollado para el tema de las fallas, y ellos tienen su camino, y lo están intentando hacer. ¿Pero han encontrado posiciones en los falleros y en la Inter? Ese es el tema, que lo ha encontrado, lo ha encontrado hoy duramente y les está afectando mucho la imagen. Yo creo y considero que el señor Pérez Fusete es un gran candidato por parte de Compromís, es el portavoz, es un cargo importante dentro del partido, está formado, que es muchas veces lo que encontramos en la Asamblea, no, es que Jesús no vale, es que tal, a ver quién vale, eh. Cuidado que Jesús tendrá todos sus pros y sus contras, pero no está tan preparado porque precisamente no trabaja para ello. Entonces el señor Pérez Fusete en un debate, si está acostumado a los debates con la oposición, en los plenos del ayuntamiento, imagínate con los falleros. Además que viene preparado porque hay muchos asesores pensando en la réplica y en el comentario. ¿Y por qué tiene experiencia? ¿Experiencia fallera no? No, experiencia política. Pero experiencia política, sí, claro. Experiencia política. Y esta es una, como digo yo, es una máquina del debate y se va a hablar. Por eso yo creía que cuando empezó, a mí personalmente, era un tío con carisma, pensaba que sí, pensaba que podía, si no nos íbamos demasiado de lo que le dije, ¿no? Más despacio, poquito a poco. Yo creo que encontró en la Inter una, igual antes no era ese el foco de, ¿cómo te diría yo? Pero, antiguamente, los presidentes de Juntas se apoyaban en otro tipo de ente o grupo de gente donde organizaban, coordinaban y... Unos lobbies de influencia que había. Lobies de influencia. Que era lo primero que hacía, era reunirse con ellos para decir, tenerlos controladitos. Pero también, pero cuidado, esto no es un reproche, cuidado, que es que antiguamente la Inter estaba destrozada, estaba desunida, estaba... La UAC, Inter, después viene Tony Sánchez y la consigue unir, después, bueno, pues después la coge Jesús y claro, Jesús la coge en el peor momento porque es el peor más duro, es el momento más duro donde hay que demostrar esa unidad, donde hay que demostrar todo, ¿no? Y bueno, Jesús, ya te digo, incluso el miércoles pasado volvió a ser refrendado por los presidentes que quieren que continúe ahí, cuando Jesús posiblemente tendría decidido el dejarlo, también está muy cansado. Al 90%. La familia está cansada, está en un acoso y derribo total hacia su persona, Jesús tiene muchos defectos, pero quiere la falla, es una barbaridad, a su manera, ¿vale? Porque no deja ser un fallero, como digo yo, un friki fallero, que le gusta tanto esto, que es capaz de morir por ellas. Que está haciéndolo, por lo menos en este sentido. Entonces, para responderte a tu pregunta, claro, que tiene muy claro cómo moldeará las fallas, está en que nosotros se lo permitamos o lo aceptemos, igual nos gusta la fórmula. Pues ahí es donde han encontrado el problema, que los falleros, no la Inter, sino las fallas, porque vamos a ver, yo creo que Pedro, esto hay que recordarlo, cuando el 90% de los presidentes te dejan la sala vacía, cuando el 95% de los presidentes te reprueban, cuando resulta que todas las falleras mayores de Valencia, todas las falleras mayores de Valencia de la Democracia, menos tres, lógica las tres, una por ser presidenta de falla, otra por ser futura asesora, como así lo fue, y otra porque estaba en ejercicio, te firman un manifiesto en contra. Cuando todos los presidentes vivos de la democracia, sea del color que sea, te firman un manifiesto en contra, evidentemente, algo no estás haciendo bien. Sí, y además es que, fíjate tú, la situación de ahora es complicada. Es complicada porque estamos muy cansados todos. Como le dije a Pérez, ahora viene mucha gente nueva que no sabe de qué va el tema, muchos presidentes nuevos que aún no han tenido la posibilidad de sentarse, coger esto y saber de qué va el tema. Claro, yo llevo ya muchos años en esto, menos que muchos, pero más que otros, ¿no? Y te das cuenta que tú, yo que analizo desde el principio hasta el final, ha llegado el momento de que, vale ya, ya no hay solución, es mejor que yo me vaya y bueno, y cada uno por su parte y que venga otro o vengan otros y solucionen el problema. El problema es que ya te digo, ahora la figura del presidente de la Inter, si se fuera Jesús es complicada porque ¿a quién metes? Al que pongas, si llega a consensos con Pérez, un grupo de gente, mal. Y si no llega a consensos con Pérez, es que seguimos detrás los que queremos matar a Pérez. O sea, que haga lo que haga. No, no, yo aquí no hay cuestión de, si se mete alguien y consigue consensos, siempre que sea bueno para las fallas en general, me parecerá bien, pero es complicado. Haga lo que se haga, va a estar mal. Cuando tú tomas la decisión, ¿pienes que puede beneficiar a Jesús? Por lo menos puedo hablar. ¿Quieres decir? Por mí mismo. Pues muy sencillo. Cuando nosotros tomamos el 9 de octubre, voy a título particular, me dicen que estoy representando a una entidad y que tengo que tal y que no soy yo, pues por lo menos quiero hablar, quiero dar mi opinión sin que afectara a la Inter y sin afectara a Jesús. Porque es por cansancio. Yo se lo he dicho a Jesús y se lo digo a Pérez. Si no me necesitan, estaré. Pero siempre que sea para entendernos, que sea para llegar a acuerdos, que sea por el bien de todos y sin imponer nada a nadie, ni en A ni en B. Entonces, si a mí me lloran de la Inter, un poco hacer ver a la gente que estamos muy cansados. Estamos muy cansados, estamos reventados. Es muy difícil, desde dentro tampoco nos lo hacen fácil. Desde dentro, tampoco de la interagrupación nos lo hacen fácil. Porque son 21 presidentes cada uno de un padre y una madre. Sí. Y aunque después lo manifieste, o los comunicados sean firmados por todos, o el 85% de ellos y los otros no contestan, tenemos que aprender a ser responsables de aquello que firmamos o asumimos. Y después no pegarle palos a Jesús. Que esa es la democracia. Cuando Jesús te puede asegurar, no impone nada. Y nada es nada. Es consensuado, primero con la directiva. Primero viene una propuesta de fuera, la cual la puedes asumir o no la puedes asumir. Segundo, es consensuado con los vicepresidentes. Entendemos o no entendemos meternos en ese jaleo. Después va la directiva. La directiva un poco plantea. Después van los presidentes de las agrupaciones que modulan ese comunicado. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, esto hay que ponerlo. El comunicado creo que es muy suave. Después van los presidentes de fallas, como tienen que hacer los presidentes de las agrupaciones. Lo tienen que pasar los presidentes de fallas y los presidentes dan el sí y el ok o no. Y en democracia marca la mayoría. Y la minoría tiene que asumir lo que acepta la mayoría. Si estás en una organización de este estilo. Ha habido gente que ha dicho que si alguna falla, no está de acuerdo con esto. Si estoy de acuerdo, que haya alguna falla o alguna persona... Pero la democracia es la mayoría. Claro. Pero es que por la misma democracia están ellos ahí. Y yo no lo planteo la figura del concejal, porque es la que la ciudadanía o el grupo o la coalición entre ellos, la democracia y el sistema electoral... El sistema electoral. Eso me lo marca. Entonces yo no lo planteo. Yo no lo planteo, lo plantea él hacia nosotros. Que es que no todo el mundo piensa como nosotros. Si estoy de acuerdo. Pero al final de la jugada, si tenemos que esperar que todo el mundo, el 100%, piense como igual... Es imposible. No, no, no haríamos nunca nada. No, es que si fuese por esa misma razón de tres, tampoco habría gobierno municipal, porque nadie quiere el 100% a la persona que está arriba nunca. Correcto. Entonces, una democracia se trata de aceptar y acatar lo que la mayoría decide, ¿no? Y entendemos, y es lo que hay. Y después, si no te gusta, pues hay elecciones y los puedes quitar o puedes orientar la manera de hacer dependiendo a quién pongas a la frente. Pero ya te digo que el salirme yo es un poco por cansancio, por hacer visible que estamos cansados, por hacer visible de que Jesús lo estamos machacando, que es un padre de familia, que es un trabajador, que tiene que trabajar para poder vivir y mantener a su familia, que estamos guerreando, no guerreando, la palabra guerrear es mala, disculpadme. Estamos siempre en continuo contraposición con el poder, entre comillas, de un ayuntamiento, de un concejal y de unas herramientas políticas, y digo políticas porque así son en el ayuntamiento, porque fíjate, hablo del ayuntamiento, no hablo de Junta de Entrafallera. Con Junta de Entrafallera estamos encantados casi todos. El problema está en el ayuntamiento. Estamos encantados, fíjate, una persona como Ramón Estellés, que es militante de compromiso. Es pacificador. Y es una persona, que te voy a decir yo, de lo mejorcito que yo he encontrado, ahí sus vicepresidentes, en mayor o menor medida, no ha habido ningún problema. La gente que trabaja en Junta de Entrafallera, entiendo que todo aquello que es autorista y fallero... Es fallero, todo lo que es fallero funciona. Correcto, y los delegados del sector, pues oye, pues también, encantado, intentamos que desde la Inter no se sientan atacados. Somos complementarios en direcciones opuestas, que le llamo yo, pero complementarios. Con lo cual, sigo diciendo que el problema viene, la encuesta viene del ayuntamiento. Esto de la danza viene del ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento se mete sin pensar en términos falleros, es cuando tenemos problemas. Eso ha sido así, y eso siempre lo he dicho yo, no solamente con este ayuntamiento, sino anteriores, en los que he visto que quien está siempre al frente del ayuntamiento no termina de entender lo que son las fallas, siendo que las fallas son tan importantes para el ayuntamiento y para Valencia. Porque así lo dice la historia. Yo creo que ya tiene claro que como el mundo fallero ya lo ha como perdido, entre comillas, para sus intereses políticos, y aquí sí lo digo, pues bueno, pues voy a hacer lo que yo quiera, me queda un año, y ojo, sí vuelvo a salir. A partir de aquí, bueno, pues estaremos, vamos a intentar negociar el bando, negociar todo lo que se tenga que negociar, como se debe de negociar, e intentaremos mejorar todo lo que se tenga que mejorar. Tú en este momento has dejado de ser vicepresidente, además tú fuiste uno de los nombres que salió hasta hoy en esa imprensa, y de momento te desvincula totalmente de lo que es el trabajo, pero no así, precisamente lo has dicho antes, de dar tu opinión al respecto. Muy claro. Y como opinión, ya te voy a pedir opiniones. ¿Cuál crees que sería la solución para poder tranquilizar todo este tema? Porque tú te vas porque estás cansado, pero es que estamos todos, todos los falleros cansados ya de este tema. Es algo que yo creo que han conseguido, que es aburrir, y era lo que querían para que no se hiciera más oposición, pero ¿cuál crees que sería la solución para tranquilizar todo esto y que cada uno siguieramos en nuestro sitio? Si tuviera yo la solución, esta que una de las soluciones era la que le planteó Jesús. Si los problemas somos los dos, no vamos los dos, y dos personas que sean libres de prejuicios o de memoria histórica entre uno y el otro, el otro y el uno, pues seguramente vengan con el ánimo de entenderse, ¿no? Yo creo que hay mucha gente dispuesta a asesorar a esto, fallera. Sí. Y si no se escuchara, luego voy a repetir. Yo, yo, María Ferén, si eso sería bueno para intentar mejorar la situación de las fallas en estos momentos. Y como yo, creo que hay mucha gente que está cansada de irreal y creo que siempre quiere muy lo mejor para las fallas. De todas formas, hay una cosa que se llama reglamento, que lo dice muy claro, el presidente de la Junta de Trafellera tiene que ser un concejal nombrado por el alcalde. Sí, 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 eso lo respetamos. No, 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 vamos a ver, es que no tenemos otra, ¿vale? No tenemos otra. ¿Qué concejal podría asumir esto? Porque no deja de ser, por una parte, complicado para el alcalde. Porque a ver qué concejal te compromís, porque evidentemente no se lo va a dar el Partido Socialista a la Junta de Trafellera, pierde el control de ese intento de desarrollo de su programa electoral. ¿Y qué persona cogería ahora este marrón? Porque ahí solamente hay dos personas que saben algo de fallas. Pero te quiero decir una cosa, ¿es quién no lo va a hacer? Si quién coge con siete, ocho, nueve meses campaña preelectoral, ¿quién coge esto? Por eso lo digo. Lo que entiendo es que tenía que haber una reunión interna, y decir, señores, a partir de ahora vamos a mirar muy mucho cómo actuamos. Si después ganamos las elecciones, decidiremos qué vamos a hacer o qué no. Pero ahora, por favor, y las fallas también debemos de mantenernos neutras. Yo me acuerdo que en las anteriores elecciones todos los partidos políticos se querían reunir con la Inter. Todos los partidos políticos querían enseñarnos y mostrarnos sus programas electorales, hacernos partícipes de sus programas electorales, que les comentemos qué es lo que sería bueno para las fallas. ¿Ahora cómo lo vamos a hacer? Yo creo que si el PP, Ciudadanos, o cualquier partido político, el PSOE, quiere hacer algo con nosotros, ¿cómo lo hace? Viniendo a la Inter, no podemos. Ni ellos tampoco pueden, porque se les va a tachar el seguidor. Ni compromiso tampoco, y teniendo el mismo derecho que todos, porque también entiendo que habrá falleros que estén de acuerdo con su manera de pensar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahora, por ejemplo, hay unas charlas, si no me equivoco, del PSOE, que ha hecho unas charlas. Este fin de semana que viene, correcto. Pines y sábado. Vamos a verlas, vamos a escucharlas, vamos a analizarlas. Bien, nos parece bien, pero mi costumbre es que es prometer y después no ejercer aquello prometido. Claro, fue aquello famoso, ¿no? Prometer hasta el meter, y una vez me he metido, olvidarme de lo prometido. Exacto. Eso es un poco lo que yo tengo de experiencia desde hace muchos años. Ahora, también entiendo que cada uno tiene que hacer lo suyo, y nosotros también. Si yo muchas veces lo he dicho a Pérez, si es necesario que discutamos, y es necesario que nos entendamos. No es necesario que estemos discutiendo siempre. Ya. ¿Vale? Porque no es bueno para el tema de las fallas. Entonces, vamos a ver si nos entendemos en algo y podemos sacar alguna noticia positiva, ¿no? ¿Tú crees que es positivo para Jesús que siga de presidente de la interagrupación? Te digo lo mismo que con Pérez. ¿A quién pones ahora? ¿Quién coge este marrón? Porque Jesús no deja de ser una representación de todos los presidentes de las agrupaciones. Sí. Que le han dicho el miércoles, continúa machote. Perdón por la palabra. Continúa. Que también nosotros... Es que es lamentable que hay que pedir perdón por utilizar una expresión. Una expresión que además, hace muy poco se decía macho levanti y nadie decía nada. Exacto. Y es que son cosas que al final dice Ryan, la locura, porque tampoco se está hablando en un sentido despectivo para la mujer. A que aquella noche yo le digo, a ver, no hay palabras maldichas, sino mal comprendidas. Exactamente. Y creo que lo estamos sacando de quicio. Y cuando a él le interesa, saca de quicio y remueve todas las redes sociales. Pero todo, todo, todo. Lo alenta, se enfada, se va a casa y en vez de recapacitar, es decir, no tenía que haberme hecho esto. No. Siempre buscamos el aliento de la discusión. Y cuando yo, por ejemplo, he dimitido y no he salido en las redes sociales a decir, atacarle a él o nada, entiendo de que con una entrevista aquí, una entrevista allá, una entrevista allá, me darán la posibilidad de explicarme, pero no voy a hacer sangre de nadie. Es que por eso, bueno, pues seguimos. El tema de los presidentes de la agrupación que le dijeran a Jesús. Jesús sigue. Claro, tiene que seguir porque entendemos que hay que aguantar lo que queda de la legislatura de Jesús. No es una división en diferido como ha dicho el Levante que hay que tener Guasa. Cómo me hubiera gustado que ese perefusete con esa vehemencia hubiera defendido como no defendió o entiendo yo que no defendió a esa precandidata fallera mayor de Valencia con el famoso rasuradito de mi agrupación. Que encima era el mismo diario que ahora está poniendo a caldo a Jesús. Y la misma persona el señor Moisés Domínguez. En aquel momento no se hizo ese ataque de acoso y de arribón ni se le hizo persona no engrata ni se le hizo. En aquel momento esa persona hizo trending topic mundial. A tres días de ser nombrada o no fallera mayor de Valencia. O sea, se estaba metiendo como una fallera mayor de Valencia. Y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. Se le dijo en un pleno y se enfadó muchísimo. Yo le dije que echamos de menos que junta a central fallera al secretario general. El secretario general hubiera defendido o un comunicado o algo. No, lo hicimos. Nos fuimos al levante. Pedimos explicar. Sí, pero públicamente no salió nada. No. Ni después tuvo si usted ha hecho persona no engrata al señor de Perrero y que pongan a otra persona llevando fiestas. Porque se ha equivocado y cuando uno se equivoca como dicen ellos se paga. Yo tengo una pregunta. Si en vez de ser nosotros los que aguantamos el insulto alguno le dice los mismos insultos al señor Fuset ¿Dónde estaría? Ar de Roma. No, ar de Roma no. Estaría en el juzgado. No, totalmente pero en todos los sentidos. Estaría en el juzgado primero por insultos y después por inaltación a la violencia. Allí estamos. Esa es la gran diferencia que yo vengo denunciando y es la que yo estoy precisamente luchando sí en los juzgados. Porque no se trata lo mismo. Hay datos que evidentemente no voy a sacar precisamente para utilizarlos en el momento de la defensa que demuestran la falsedad de muchas de las acusaciones que se están vertiendo pero ojo siempre que esas acusaciones sean a favor de sus ideales porque como sean en contra como este puto mafioso pues entonces resulta que vamos a tirar tierra cuanto antes. La diferencia de trato. Pedro, ¿algo más que añadir? No, nada que me gustaría volvernos a encontrar. Me gustaría que cuidáramos mucho también. Estoy muy preocupado por la figura de Jesús. Creo que ha sido demasiado machacado. Creo que es un momento complicado para la Inter. La relación del ayuntamiento de la Inter debe ser siempre necesaria. Hay que medir muy mucho lo que se hace tanto por una parte como por la otra y volvernos a intentar encontrar donde nos tengamos que encontrar. de todas formas yo sí que me gustaría romper una lanza es evidente y lo voy a hacer en favor de Jesús porque yo lo he dicho hay mucha desigualdad muchísima desigualdad pero Foset es concejal cobra un sueldo tiene un partido tiene asesores tiene el ayuntamiento tiene la prensa a su favor Jesús tiene a su familia a la interagrupación y poco más y no a toda la Inter. Y a veces no es tan de moda ponerse al lado de uno o de otro somos muy falleros en ese aspecto al final no nos gusta ese no me representa o me deja de representar si en las fallas muchas veces algún fallo dice que su propio presidente no lo representa pues lo tiene fácil Preséntate a presidente y eso es lo que iba a decir en alguna ocasión me ha dicho es que Jesús no me representa es que tal que Preséntate a presidente de la interagrupación puedes hacerlo igual que lo pueda hacer Pedro ¿seguiremos? Estaremos Estaremos ahí Estaremos bien pero estaremos escuchando y viendo y comentando comentando y aportando si se quiere todo lo que yo pueda aportar si puedo aportar algo que igual a veces hasta me lo planteo Bien pero gracias por compartir estos minutitos Gracias a vosotros por dejarme hablar y por dejarme expresar que si no quieras también lo necesito Sí y viene bien esto es como cuando se escribe algún artículo o algo que sacas lo que tienes dentro para que todo el mundo lo pueda compartir Gracias y hasta la próxima Vamos a ver si quemamos las fallas 2019 como las tenemos que quemar Seguimos con la programación bien sea en un sitio o en otro Hasta luego Gracias Hasta luego amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!